Por la cual, por ejemplo, el día de mañana nosotros tenemos una campaña de salud integral dirigida a adolescentes en la institución educativa San Juan Bautista y el día viernes sí estamos haciendo una campaña ya para toda la población en general que va a ser acá en el frontis del hospital, vamos a brindar tratamientos preventivos, recuperativos aparte que va a haber charlas de información, reparto de afiches, ¿no? Tratando de motivar básicamente pues de que el estado de salud bucal mejore cada día, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento le van a hacer a ese diálogo? Estamos haciendo florización, ya tenemos programado 1.200 florizaciones para el día viernes en el cual están viniendo escolares de nivel primario de distintas instituciones educativas esa es una, aparte pues que se va a brindar normalmente al público en general, ¿no? Y lo otro se va a hacer aplicaciones de sellantes, que es un tratamiento preventivo el cual les va a ayudar a evitar que les dé caries, ¿no? Y este tratamiento también está dirigido básicamente en niños. En lo que es adultos, en sí, lo que vamos a hacer el día viernes son consultas odontológicas, ¿ya? Y lo otro, procedimientos de cirugía, no, porque ya se les va a hacer la invitación pues en el hospital, ¿no? Como estamos dentro de una semana, cada establecimiento de salud, de toda la red de salud de Guaral están haciendo también sus propias actividades dentro de ellos, ¿no? Así como estos mismos procedimientos que yo les he mencionado. Si hablamos de la morbilidad odontológica, ocupamos el segundo lugar de todas las enfermedades entonces es una preocupación la cual nosotros ya estamos asumiendo de tratar de revertir pues esta realidad, ¿no? Haciendo este tipo de campañas, trabajando con tratamientos innovadores que están viniendo hace unas semanas nosotros hemos tenido una jornada científica en la Casa de la Juventud en la cual nosotros hemos estado capacitándonos y viendo nuevas técnicas para poder disminuir esta alta morbilidad, ¿no? En lo que es la caries dental. ¡Gracias!